Y como la situación está como está y como hemos hablado durante todo este tiempo en este programa, 100 asociaciones han convocado una manifestación para el próximo 20 de octubre. Entre esas asociaciones se encuentra Pienpare, que uno de sus impulsores es Marcos de Quinto, que ya nos acompaña. Marcos, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por invitarme al programa, Luis. Bueno, Marcos, razones para esa manifestación la verdad es que casi infinitas, ¿no? La toma, el intento de toma de control del poder judicial, el asalto a la libertad de expresión, la reforma de la ley ciudadana con Bildu, todos los problemas judiciales que tiene encima de la mesa, la no colaboración con la justicia, los guiños a la dictadura venezolana. En fin, yo creo que el artargo ciudadano es absolutamente espectacular. Es increíble. Y yo espero que esta vez sea una manifestación masiva, porque si recuerdas, Luis, cuando hubo aquella famosa manifestación de Colón, que fue multitudinaria, pues realmente ahí salieron unidos todos los partidos, y la razón era una razón que, vista ahora con la distancia, es una razón relativamente pequeña, porque era cuando entablaban aquella mesa de negociación bilateral con la Generalitat Catalana y que iban a colocar un relator. Y, bueno, la respuesta de la sociedad fue masiva y, de hecho, fue una gran victoria, porque tuvieron que retirar aquella propuesta, retiraron el relator. Y, bueno, cuando vemos ahora ese motivo y comparamos con la acumulación de motivos que en estos momentos existen, pues dices, esto es algo tremendo. Y lo que no podemos permitir es que, pues, este autócrata, pues, piense que los españoles tenemos tragaderas y que haga lo que haga, pues va a dar igual. ¿Crees que ahora que has hablado del ejemplo de la famosa reunión de Colón y de la foto de Colón, ¿crees que va a haber un éxito como en aquella época? ¿Que Sánchez va a dar marcha atrás al pacto, al cupo catalán? Bueno, no lo sé. Este hombre ha demostrado que es capaz de todo y que le importa bastante poco lo que suceda con el país o lo que pueda ser la voluntad de los ciudadanos españoles. Pero lo más grave de todo es que estamos viviendo un golpe de Estado. Y esto no es una tontería y no es una exageración. Porque según la definición del filósofo Hans Kelsen, un golpe de Estado es la modificación de la Constitución efectuada por vías distintas a las que la propia Constitución contempla. Entonces, esto evidentemente es lo que está sucediendo. Es decir, yo creo que el señor Sánchez es absolutamente legítimo si quiere dar un indulto general, que es algo que está prohibido expresamente en la Constitución y quiere amnistiar a un agente, oye, pues si lo quiere hacer, que lo haga. Pero que lo haga siguiendo los procedimientos que contempla la Constitución. Es decir, él necesita cambiar la Constitución para poder hacer eso que ha hecho, que ha pretendido hacer, y entonces necesita pues tres quintos de cada una de las dos cámaras, proponerlo, que las cámaras, los tres quintos voten que sí, o en todo caso, oye, pues disolver las cortes y hacer un referéndum. Y lo mismo sucede que si este hombre, pues, oye, puede querer hacer un cupo para Cataluña. Un cupo que solo está contemplado en la Constitución para el País Vasco y para Navarra. Pues si quiere hacerlo, que lo diga abiertamente, que presente una modificación de la Constitución y si lo consigue porque los españoles, bueno, porque se vota en ambas cámaras o porque en referéndum lo aprueban los españoles, pues adelante. Pero lo que no puede hacer es, por la puerta de atrás, estar modificando lo que son nuestras normas. Y eso se le llama golpe de Estado. Aparte, por supuesto, de apropiarse con todas las instituciones del Estado, pues de una manera absolutamente obscena. O es que utiliza todo, o sea, hasta la abogacía del Estado, en vez de pagarse unos buenos abonados para sus asuntos de su esposa o lo que sea, pues utiliza la abogacía del Estado como si fuera, le perteneciera a él. Porque es la... Marcos, porque probablemente forma parte de la confusión entre lo público y lo privado. Prácticamente, para él es exactamente lo mismo. Sí, es todo suyo. Si hablabas de la manifestación de Colón, ¿crees que habrá foto de Colón también? En esta manifestación, bueno, de la Plaza de Castilla. No en este caso. La manifestación de Colón, que la gente está a veces un poco confundida con esto, fue partido e iniciativa de Ciudadanos. Aunque allí se juntaron todos los partidos de la oposición. Estaba UPN, estaba Vox, estaba el Partido Popular. Había muchos partidos que protestaban por aquello. En este caso, es distinto porque esta manifestación no la están proponiendo los partidos políticos. Esta manifestación la hace la Plataforma por la España Constitucional, que es una plataforma que aglutina a más de 100 asociaciones civiles. Por lo cual, el protagonismo lo tienen las asociaciones civiles, no los partidos políticos. Eso sí, los partidos que están en la oposición al sanchismo, todos ellos la van a apoyar con su presencia, pero con su presencia, no con su protagonismo. Porque el protagonismo lo van a tener estas asociaciones civiles que lo convocan. Será el día 20 de octubre y en un nuevo escenario, que no es el habitual, generalmente solemos estar en Cibeles o estamos en Colón. En este caso, el escenario va a ser la Plaza de Castilla, frente a los juzgados, porque de alguna manera, yo creo que toda la ciudadanía en estos momentos tiene mucho que agradecer a los jueces, a los jueces valientes y al Poder Judicial, porque creo que son el último reducto, la última línea de contención de todo lo que este hombre está tratando de hacer para destruir nuestra convivencia y para destruir nuestra democracia. Sin duda, y además es uno de los tres poderes del Estado. Marco, supongo que eres conocedor de la portada de The Economist, donde coloca a Sánchez amarrado a Moncloa a costa de la democracia española. ¿Tienes la sensación de que The Economist ha lanzado un game over a Sánchez y que la manifestación del 20 puede ser la puntilla? Pues ojalá, ojalá. Yo creo que él ya se va dando cuenta. Yo creo que desde la desafortunada intervención que tuvo en el Parlamento Europeo, insultando al representante alemán, y donde él yo creo que ya se da cuenta de que no tiene nada que hacer, que hasta ahora tenía engañados en España, tiene engañados ya poca gente, simplemente la mayor parte de gente en España tiene un desafecto total hacia él. Yo creo que no le respeta a nadie, es un hombre que no puede salir a la calle y tampoco le respetan sus socios. Lo que hacen es que le usan, pero es una persona absolutamente, creo, despreciada aquí dentro y lo que se está dando cuenta es que ese desprecio también se va a extender afuera de España. Yo, siendo una persona relativamente joven, Sánchez, la verdad es que pienso que va a tener un mal futuro. Probablemente, pues bueno, todo lo que pueda ramblar, que no haya ramblado ya con su mujer o su hermano, pues acabe o en República Dominicana o algún otro sitio, porque se me hace difícil que este hombre pueda en las próximas décadas estar paseando a gusto por este país. Es todo fruto de lo que ha hecho, ha generado un montón de odio en la sociedad, ha tratado de sacar ventaja de esa generación de odio y al final, pues bueno, el karma siempre vuelve y este hombre va a tener un gran problema. La polarización, desde luego, va a tener su propia penitencia. En todo caso, es que ir a Dominicana, Puente de Plata. Marcos de Quinto, muchísimas gracias y nos vemos en esa manifestación, día 20 de octubre en la Plaza de Castilla. La Plaza de Castilla, sabes que hemos hecho una carta abierta a todas aquellas empresas que patrocinaron a Begoña Gómez, una carta muy amable, diciendo que dado que son empresas generosas y lo han demostrado dándole dinero a los controvertidos negocios de Begoña Gómez, pues que esperamos que esa generosidad no la circunscriba exclusivamente a la expuesta del presidente del gobierno y que también aporte algo de dinero para esta manifestación, porque tenemos que cubrir gastos, que son escenario, que es megafonía, que son pantallas de plasma y estamos seguros de que algo nos harán. Les hemos puesto un número de cuenta, pero por el momento, curiosamente, no hemos obtenido respuesta alguna. Bueno, hay que esperar, hay que esperar. Marcos de Quinto, muchísimas gracias y muy buenas noches. Vale, gracias. Hasta luego, Luis. Bueno.